bien hola qué tal madridista recorda dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy bien vamos a hablar un poquito de que aquí ya no es cuestión aquí por suerte ya es realidad si el madrid gana el mundial de clubes ya tendría para pagar la mitad del fichaje de bellingham bien ya se ha ganado lo cual lo es bastante bien nos han dado creo que era por lo menos 8 millones el mundialito por lo menos 8 lo cual hoy está bastante interesante pero además también hay que calcular un poco que el madrid ha ganado 49 o más 50 y pico millones de euros por algunos premios todo pagado por la uefa sobre todo gracias pues a ceferín por haber llegado octavo de la final del champion como primeros por supuesto siempre da más dinero y al final eso te da una ayuda bastante gorda para poder fichar a bellingham con este tipo de ingresos al final son unos 50 y pico 60 más o menos lo que podría ser la mitad de bellingham y es algo que hoy el madrid lo tiene en cuenta es un jugador que lo quieren sí o sí porque es un jugador súper importante o que podría ser para el futuro del real madrid viendo que madrid que cross le queda un poquito ya así que el madrid va a hacer el esfuerzo veremos si se puede o no pero bueno el real madrid está ahorrando con este tipo de ingresos por competiciones para poder a realizar fichajes como estos que serían bastante importantes así que bueno veremos este verano si hay alguna sorpresa buena sorpresa alguna algún bombazo como fichaje como bellingham ojalá sea así por supuesto porque oye es algo repito necesario